Música Tenemos algo preparado también, ¿no? Claro que sí Miren esto ¡Chachán! Bueno, detrás de cámara fuimos a unas cuevas Y bueno, también recolectamos rubí y hierro, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer en este episodio Es hacer la mesa de rubí Una mesa que nos permita hacer cosas, bueno De rubí, ¿no? No va a ser de netherite, pero Y también vamos a hacer unos ganchos Y vamos a construir la torreta Una torreta que para construir la necesitas conseguir piezas, ¿no? Y yendo a lugares donde tienen cofres con armas Y todas esas cosas Poco a poco te vas a ir encontrando pieza por pieza Y bueno, ya tenemos todas Y muy bien Ahí les voy a mostrar algunas cosas primero Antes de hacer la mesa Ok La mesa se haría como vieron ya en el cofre Que sería de esta manera Así 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 Tengo que Tengo que Que sería Tres del lingote de hierro Ocupando todas las líneas de la parte más arriba Sí En el centro una mesa de crafteo Eh Una place de rubí O sea Un bloque de rubí podría decirse Eh Abajo de la mesa de crafteo Y a los costados En los bloques restantes Pones rubí Que, eh Bueno El lingote de rubí Bueno Esa parte de rubí Se hace con Las pepitas de rubí Este rubí Se hace con las pepitas de rubí Mire Rubí Busco ahí Uy Rubí Uy Pero que carajos Ahí Ahí Rubí Se hace de esta manera No, perdón El rubí se hace Con cuatro de rubí Start Que es Los bloques que encontramos Tipo En las cuevas Los bloques de rubí Los picamos Y nos estarían dando como Doce Cada vez que picamos Cada vez que picamos Uno de rubí Nos darían dos De estas pepitas Y bueno Si las juntamos Haciendo esta forma Eh Varia Eh De cuatro Ocupando cuatro bloques Bueno Eso haría Uno de rubí Y bueno Con nueve de rubí Se haría Esta Place rubí Block O sea Como Piso Placa O si Algo por el estilo Algo por el estilo Si Y eso Y con esto Se pondría en la parte de abajo Como ya dijimos Ponemos esto acá Así Y así Y como ya les explicamos Se hace todo Esto así Bien Esta sería La tabla de rubí O sea La La mesa de crafteo de rubí Que serviría Para hacer las cosas de rubí Bien Ahí nos Como que nos puso un trofeo Por el estilo Podría decirse Y miren Acá está repleto Pero repleto De cosas de rubí Ven Un montón de cosas Opa Opa Y en otros mundos Ya estuve revisando Algunos crafteos Y ya tenemos Para hacer algunos crafteos Por ejemplo Podemos hacer Una armadura de rubí Que acá tenemos Mucho rubí Que recolectamos Es complicado Pero Aduimos por Bastantes cuevas Hicimos un montón de cosas Ayuda Y con la mente Re destrozada Viste Ok Primero Tenemos para hacer La armadura de rubí Que vamos a hacer Justo Justo Pero justo Ahora Me imagino Que es como Una armadura de hierro Más o menos La armadura de rubí ¿No? Es algo parecido Al hierro Ok Así se haría Que es como O sea Hacer una armadura normal Pero con el rubí Exacto Luego podemos Hacernos las dagas de rubí Las cuales nos sirven Para hacer otro tipo De cosas de rubí Por ejemplo Por ejemplo Hay una espada Que se hace con Dos dagas Espera un momento Que la encuentre Esta Es esta No Espero Esta es Se hace con dos dagas De rubí Hacemos esta espada La cual ¿Saben cuánto hace? 14 daño 14 Una banda Así que vamos a tratar De hacer Esta espada de rubí Pero antes También mi armadura ¿No? Porque yo también Necesito cubrirme No Tú no necesitas nada Vete de aquí Remano Ok Hacemos esto de rubí Bien Todavía no sobra rubí Bien Hacemos las cuatro dagas De rubí Pongo acá Pongo acá Pongo así Espera No fan Ah no Tenemos palos todavía Ok Y así sería El crafteo De rubí Un palo Dos de rubí Y a los costados Dos dagas de rubí Y antes Me olvidé de explicarles Cómo se hace la daga de rubí Con las Con las pepitas Con estas pepitas Que encuentras en las cuevas Al picar El mineral de rubí Y las pones En cada esquina Más o menos No en todas las esquinas Sino acá Aquí Y aquí Luego en medio Un palo Y arriba De ese palo Pones uno de rubí Y eso haría La daga Así es Y con la daga Se hace esa espada Que hace 14 daños Vamos Espera ¿Y esto? Triple tipper Ok Pero hace menos daño igual Así que no nos importa Chau Ok ¿Y la otra? Acá Ahí está Ten tus cosas de rubí hermano Porque vamos Con lo de rubí Miren, miren, miren Miren Toque Estamos equipadísimos Me faltaron tus botas ¿O no? No Creo que hice unas botas de sobre Son sus pelotudos Estamos casi igual de equipados Que con diamante Ojo Es como más Es mejor que el rubí O sea Es mejor que el rubí Es mejor que el rubí Es mejor que el rubí No El rubí es mejor que el hierro Espera Hace el día muchachos El rubí es mejor que el rubí Hacemos Hacemos foto Eh, miniatura, miniatura Ahí Eh, eh Buenísimo, eh ¿Qué? Ah, la música esta, viste Que aparece así de la nada Esta cosa rara Bueno La ambiental Ok Ahora ¿Qué hacemos? El rubí shield O sea, el escudo de rubí Que también se puede hacer Hay muchísimas cosas de rubí Mirá Hasta el netherite de rubí Es impresionante Es una cosa de locos Ok Acá voy a hacer el rubí shield Que se haría de esta manera Pones rubí de esta manera Tipo, eh Ocupando todos los espacios Menos estos dos de acá abajo Menos las esquinas de abajo Ajá Y luego pones En la parte De En la parte de más arriba El centro de la parte de más arriba Pones un escudo Y así harías Un escudo de rubí ¿Me hace ir de rubí? Toma Todo el rubí Ah, gracias Me voy Chao Ah, sí, va Rí malo Ok Ahí, hazte el escudo A ver cómo se ve Uh, mirá esto, boludo Mirá esto Uy, tienes como Un ojo en el centro Y mirá Ah, espera El escudo Cuando te lo equipas Te da resistencia Pero también debilidad ¿Cómo? A ver, espera Te da resistencia 5 Creo 5, ¿no? O 4 Ah, no Resistencia 4 Y debilidad 5, creo Esto Es una cosa muy Pero muy buena Es una torreta El tipo de Bueno, estas cosas Se encuentran en cualquier lugar Se encuentran como En cualquier lugar Donde haya como Un tipo de cofre Unas cajas En cualquier Como en las casas O edificios Y bueno Logramos encontrar Todas las piezas Que en total serían 4 Aparte de esto Que luego se los voy a enseñar Que también se encuentran Lo mismo que Estas piezas Y bueno Primero pondrías Cuando encuentres esto Que sería como Sentry Legs Esta Esta cosa que parece un trípode Esto lo pones En la parte de más abajo En el medio de más abajo Luego esto que parece un sensor Que se llama Sentry Sensor Sensor Esto se pone En el medio De todo En el centro Luego esto que se llama Sentry Turret Esto se pone en la parte De arriba En el centro Y luego Esto que se llama Sentry Barrel Se pone En la parte de más arriba A la izquierda Y así sería La torreta Ahora ¿Por dónde la ponemos? Acá, ¿no? Cinemática Y ¡Miren esto, boludos! ¡Hola, mierda! ¡Mira esto, boludo! No le digo boludos a ustedes, ¿ok? O sea, no Es una forma amigable De decir amigo O algo por el estilo ¿Entendén? Esto Esto sería como Las balas Podría decirse El cargador de las balas El cargador, mejor dicho Bueno Esto se pondría En teoría Es poniendo clic derecho y ya Ok, se pone en la parte de acá arriba Y ahí estaría Completamente cargada Y ahí puede Y ahora esta torreta puede disparar Donde sea Puede disparar a cualquiera Esperá, no te acerques No te apagas ¡Ahí, mirá! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Funciona! Te va a dar un besito Te mató, ti Creo que fue por Fuego cruzado O algo por el estilo Exacto Por haberme puesto Directamente al frente de él De la torreta